buenas tardes hoy tenemos que una bomba al taller un equipo de la marca este es el equipo es una bomba comet modelo ap s 41 maneja hasta 600 libras de presión alimentado es este energizado por un motor honda 200 de 200 centímetros cúbicos estamos viendo la bombita tiene un problema de que está pasando agua al depósito de aceite entonces vamos a checar se amerita el cambio de donde se el cambio de las membranas pero ya procedimos a quitar el tanque que contiene el producto químico estamos procediendo a retirar las mangueras es la manguera que viene del tanque hacia la alimentación de la bomba vamos a quitar las mangueras para liberar la bomba y poder sacarla para trabajar vamos a quitar esta de aquí y esto que es un componente de plástico de que alimenta también el producto químico no haya visto y son aflojamos y vemos aquí la conexión tiene un o ring tiene un o ring ahí ahora vamos a quitar la de acá nos reportan que el agua y entraba aquí al depósito de aceite ahora el ensamble de manguera de alta presión tenemos que quitar también aquí un tornillo que ajusta y la bomba ya habiendo retirado las mangueras se procede a desacoplar la bomba del motor a gasolina ahora vamos a desacoplar la bomba del motor a gasolina vamos a desacoplar la bomba del motor a gasolina vamos a desacoplar la bomba del motor a gasolina vamos a desacoplar la bomba del motor a gasolina vamos a desacoplar la bomba del motor a gasolina vamos a desacoplar la bomba del motor a gasolina vamos a desacoplar la bomba del motor a gasolina vamos a desacoplar la bomba del motor a gasolina vamos a desacoplar la bomba del motor a gasolina Ya tenemos la bomba desacoplada Ahora vamos a pasarla a la mesa de trabajo Para lo siguiente Sacando aceite a la bomba Ya dejó de salir Y abrimos el depósito Y tiene agua internamente Y sale el aceite por aquí Bueno vemos que si salió el aceite contaminado Con agua Se retira la tapa de la bomba Ya vemos la válvula Las condiciones en las cuales se encuentra La presencia de sarro Y la membrana Ya le quitamos el tornillo 13 milímetros Está muy pegado Ahí está Ya se quita la membrana Se checa No se ve a simple vista Se siente reseca Si de reseca Si Está reseca Ok Hay saldos aquí de aceite medio Lechoso Vamos a proceder a quitar La siguiente membrana Vamos a quitar El siguiente La siguiente La siguiente etapa Para retirar La Segunda membrana Siguiendo un orden Que nos dice el fabricante Orden cruzado Para quitar los tornillos Allen Retiramos Retiramos La tapa Observamos Es 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 Vamos a quitar También El tornillo Su Soporte Trasero Y retirar Es 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 pistón ok esta es la que vino vean el cómo está llena de sarro mucho sarro todo eso se lo estamos limpiando hay que limpiarlo antes de ya conocemos ya cambio de o rings válvulas aquí está la otra parte como viene todavía falta que lo limpiemos al 100 este procedimiento de cambio de oro se hace en los tres cilindros para después ya hacer el cambio de las membranas esta es membrana original marca comet vamos a proceder al cambio posteriormente bueno sacamos lo que es la camisa del pistón y hay que asegurarnos que con se vuelva a armar es a los orificios quieren de esta manera conforme al al eje como dicen perpendicular así se vuelva a poner y limpiar por dentro la lateral del pistón y de la camisa del pistón aquí se ven estos estos agujeros que van perpendicular al cigüeñal ok entonces aquí ya se vio como 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 gira giramos el cigüeñal y baja y sube el pistón ok aceitamos un poquito lo que es la camisa del pistón y lo colocamos tenemos la posición de los agujeros tiene su tope y ahí llega lo que es la camisa del pistón y vamos a colocar la membrana o diafragma que estamos obviamente la cambiamos por una nueva ok simplemente se pone de esta manera colocamos su su tornillo para que ajuste le damos al apriete y vemos como funciona el pistón con el diafragma ok vamos a poner la tapa tiene aquí los dos orins está limpio está limpia la tapa va a colocar de esta manera viene de que case perfectamente y colocamos los cuatro tornillos como dice el instructivo de de la marca come se ponen de forma en forma de cruz se aprieta con la especie de la marca con su Vemos que todas las juntas estén correctamente puestas y así es como se cierra la tapa del pistón de la bomba, todo, vamos a colocar las válvulas en las tapas del cilindro, ya se limpió, ahora se colocan, se ponen los horres en los asientos donde se colocan las válvulas y tienen una posición las válvulas a inversa, esta es la tapa del compartimento de donde van las válvulas, tienen unos horres que también se colocan de esta manera y también tienen una posición en la que se va dependiendo de las válvulas tornillos apretamos con llave allen y en la que se va viendo es también de esta manera quedan colocadas, llevan unos horres aquí y ya se colocan un gran en el compartimento donde va el cilindro bien, ahora vamos a proceder a ponerle aceite a la bomba destapamos el depósito de aceite tiene aquí un empaque y este es el depósito de aceite, tiene su nivel tiene su nivel de aceite aquí donde indica hasta donde se le lleve debe llegar el aceite le vamos a meter el aceite hasta donde indica el nivel y procedemos a hacer a mover la bomba de un lado a otro para sacarle las burbujas de aire ya le podemos meter más aceite y también giramos el cigüeñal para que vaya también entrando el aceite en las cámaras de los pistones volvemos a repetir el procedimiento y ¡Suscríbete! 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 Bien, ya se llenó el cárter de la bomba de aceite, ya no está sacando burbujas de aire, de repente sale una, pero ya quedó lleno el depósito sin aire por dentro. Y ya quedó a nivel, si podemos checar el nivel del aceite, está donde indica el depósito. Y ya procedemos a simplemente cerrar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!